Buenos días chicas y aquí les enseño mi desayuno, me hice un cafecito con leche, hice unos pancakes con fruta y aquí haciendo mis anotaciones de los videos y lo que tengo que hacer. Y aquí mi desayuno, les muestro mi pluma de prechos, está bien bonita. Y aquí tengo mi desayuno, mi café. Hola chicas y aquí estoy haciendo mis fresas con crema, deliciosas, les muestro, ahorita les muestro ya cuando estén terminadas. Bueno chicas y aquí voy a hacer unas empanadas de pollo y de queso, entonces les muestro que estoy sofriendo la cebolla con el ajo para guisar el pollito. Aquí salpimentamos y dejamos que se coza, se guise. Y después ya le agregamos el pollo. Bueno el pollito ya está, ahora voy a hacer las empanadas y ahorita les muestro ya cuando las esté friando. Miren aquí ya estoy revolviendo la masa para las empanadas. Y ahorita ya que esté lista, les enseño como las hago. Aquí la masa ya está, ahora voy a empezar a hacerlas. Bueno chicas y aquí la masa ya está, ahora voy a empezar a hacerlas. Bueno chicas y aquí la masa ya está, ahora voy a empezar a hacerlas. Bueno chicas y aquí la masa ya está, ahora voy a empezar a hacerlas. Bueno chicas y aquí la masa ya está. Bueno chicas y aquí la masa ya está, ahora voy a empezar a hacerlas. Gracias. Gracias. A la mexicana, de queso, Oaxaca y de pollo con queso combinadas. Esas son empanadas fritas ya que las hago. En la estufa tengo el sartén, la cazuela con aceite bien caliente y las pongo a freír y ya después las preparo. Miren, ya freí la primera, es esta. Pero hasta que las voy a poner a escurrir, pero ya freí la primera. Miren. Me da gusto ver que ya no está tan desconsolado. ¿Cómo? Sale el queso. Ya no me ha salto, voy a hacer una salta. Bueno, chicas, ya sí quedaron las empanadas. Miren. Ahí se va a mocar. Pero así quedaron. Muy ricas, muy deliciosas. Aquí tengo ya la salsa. Aquí tengo la crema para ponerle. La lechada. Y ya pues, ahorita me las preparo porque todavía no vamos a comer, ¿verdad? Pero quedan espectacularos. Miren. Y estos son unos postres que hice. Y aquí ya está una empanada preparada. Les pongo queso, crema, lechuga y salsa. Y quedan muy buenas, deliciosas. Compré unos hongos herdes en trocitos. Dos paquetes de palomitas. Ahí tengo ahorita. Le doy dos paquetes de palomitas, pimienta y limón. A cuatro pesos. Te compré veinte pesos de moras. Un kilo de cebolla. Queso. Un kilo de plátanos, doce pesos. O te compré este, un Red Bull, diez pesos. Está frío. Seis cincuenta. Unos triquitraques, once pesos. Dos flechas Forti. Diez pesos cada una. Unos lichis a dieciocho al kilo. Treinta pesos de fresas. Y compré flacoyos. A cuarenta la docena. Y tropes. Estos me gustaron porque ya nada más. Los fríes y los preparas y listo. Miren y aquí vamos a comer hoy unos ricos tracoyos. Ya los estoy friendo. Acá ya tengo la salsa. Como a mi esposo casi no le gusta la salsa verde. Por eso no hago casi salsa verde. Pero aquí tengo la salsita. Y aquí se están friendo los. La collo suerte. Que los sirva se los enseño. Bueno chicas y aquí comenzando a hacer mis postres. El día de hoy voy a hacer fresas con crema y gelatina. Y salzamora con gelatina y crema igual. Son de algunos de los postres que vendo. Como pueden ver ahí ya lo había hecho. Y ya les estoy enseñando. Como quedaron. Y ya fue friendo. No. Vamos a los postres. Rodrigo Celorio. ¿Cómo está Rodrigo? Cuéntanos. Hola Mariana. Qué gusto saludarte. Gracias. Saludos, amigos. Saludos, amigos, de forma que continuamos desde Remel contando las horas para que arranque la gran final de la Liga de Naciones entre México y Estados Unidos. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Héctor Herrera, uno de los líderes de este equipo, y nos habla sobre las dos generaciones, la de México y la del presidente de Estados Unidos. Vamos a escuchar sus palabras. Las presas con crema, y aquí la mora con crema y gelatina. Estos son los lichis. Son así, a lo mejor mucha gente los conoce, pero muchos no. Estos son los lichis. Estos son los lichis, ¿no? ¿O están raras como dice esto? ¿Las de ayer qué tenían? No sé, tal vez le faltaban azúcar. ¿Dá que sí? ¡Saluda! ¡Ay, te están marcando! ¡No, no! ¡Qué rezaí! ¿Qué es lo que les ha tomado? ¿Y quién lo dijo? ¿Qué? ¿Quién fue el que lo dijo? Miren, como tip, agregué la gelatina. Que tenían este vaso. Y pinta las fresas. Ya no se ven este. Se ven rositas. La mora no necesita eso. Porque la mora tiene mucho color. Fueron el cuerpo de uno de los mineros atrapados en Coahuila. Asesinan a una mujer, esas dos mujeres en Sinaloa. De verdad. Mení en contra. ¡Suscríbete! ¡Alma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que voy a salir a vender Estos son mis postres que voy a salir a vender Y aquí estoy probando este Viren Este está muy rico que se ve a kilómetros de distancia el departamento trabaja para poder controlar es lo que me sobró para completar uno mejor yo me lo como vamos con eso